Don't be like, uh, I'm a cubano, pina de rio, stone, marihuana, extra capitán, pingolete, swing this heel with the force of a machete, kick my lingo from Spain to Tijuana, real it, what put the homeboy, ask your mama, no me importa pinga, mi niña, all I wanna know, que esta bueno, singa, don't be scared, échate pa'ca, what's the play to homeboy goin' on, niggas OG, straight de Terano, math is the spankly style, encojonal, y'all slow, aquí no se juega, don't act a fooling, no rompa las reglas, we didn't crazy ass asesino, get your guns ready, aquí viene peligro. Se frez con Tego, llegaron los mero mero, Cuba por inca en México entero, Los Angeles, como arriba, ándale, prende la mota, yo lo que quiero es puré. Se frez con Tego, llegaron los mero mero, Cuba por inca en México entero, Los Angeles, como arriba, ándale, prende la mota, yo lo que quiero es puré. Black Dog Road, dig, bandero, puro Los Angeles, South Saguero, call Big Dog, black y perro roco, si penana, yo necesito que yo me la cojo, empingao, vocalista, saco mi pinga y me sigo la pista, can't get enough of them L.A. Stoncas, get a little wild, y me tomo la chocha, listen up, compa, the Big Cypress, Loma, still right here, you todavía se controla, ah, this ain't no telemundo special, the homies that I roll with, but really can't wait. Se frez con Tego, llegaron los mero mero, Cuba por inca en México entero, Los Angeles, como arriba, ándale, prende la mota, yo lo que quiero es puré. Se frez con Tego, llegaron los mero mero, Cuba por inca en México entero, Los Angeles, como arriba, ándale, prende la mota, yo lo que quiero es puré. Who the fuck is that? Otro negro loco, Dari y Nicolabo, unión de los vatos malos, mucha, mucha bala, pa' los ratones de Maya, que morirán seguro si fallan, I never stay, you heard, odio bobo, estas jodiendas yo las controlo, vete manso, vete easy, quédate vivo, como quiera que te pongan lo que hay es castigo, sonido latino, pistola, cuchillo, pa' defendernos de los enemigos. Este flow más lindo, no tiene etiquetas ni signos, pero todos dicen lo mismo, Simón Tegón, el del pajón, este sí que es un cabrón on my own, plastic all these motherfuckers, envidiosos, sapos y chotas, tírale pa' la cabeza, si se va y no regresa, pa' que Tegón, el del pajón, la cabeza, si se va y no regresa, pa' etc. Tegón, el del pajón, la cabeza, si a ti no regresa, a la cabeza, si se va y no regresa,